Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata y Antel. Comprá tus entradas para espectáculos en tiqueantel.com.uy Antel, avanzamos juntos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a darles la bienvenida a esta séptima entrega de Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y para el mundo. Hoy con un menú realmente muy interesante. Vamos a estar hablando del trabajo de los uruguayos. También vamos a hablar de vinos y de las trabas que nos impone Argentina. Pero antes de presentar los avances, también una invitación muy especial. El próximo martes en el Sheraton Montevideo Hotel estaremos cerrando el ciclo Desayunos Útiles en este 2013 con la presencia del Vicepresidente de la República. Danilo Astori estará allí en los Desayunos Útiles de Somos Uruguay. Y también el jueves estaremos cerrando el ciclo de Línea de Encuentro, la cena habitual en el Hotel Cottage. Allí va a estar el director del INAC para hacer más bien un balance de todo lo hecho respecto a las carnes uruguayas durante este año. Nos podemos comunicar y estamos en contacto con todos ustedes a través de la página web de Somos Uruguay, www.somosuruguay.com.uy. Allí podrán ver los programas emitidos de Somos Uruguay TV y también seguimos en contacto a través de Facebook y de Twitter buscándonos por Somos Uruguay. Ahora, damos paso a los avances del programa de hoy. El trabajo de los uruguayos, cómo se vienen desarrollando los programas de empleo en los distintos sectores de la sociedad, conflictividad y consejos de salarios, inflación y rentabilidad. Recibimos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. La situación del sector exportador, las trabas argentinas y los reclamos al gobierno por competitividad. Informe especial. Los vinos uruguayos se posicionan en el exterior con la presencia de más de 100 empresas nacionales en 49 países. El sector atraviesa un gran momento y de eso hablamos con el presidente del INAVI, José María Lés. Y a partir de este momento vamos a hablar justamente del trabajo de los uruguayos, algo que a todo el mundo le importa. ¿Y quién mejor para poder conversar sobre esta temática que el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, a quien recibimos con muchísimo gusto aquí en Somos Uruguay TV? Bueno, es un gusto para mí también. La verdad que un placer tenerlo, Ministro. Muchas gracias. En un momento del año, ya prácticamente terminando este 2013, con un 2014 que es un año electoral y que de repente algunos de los planes que desde el Ministerio de Trabajo se han impulsado a lo largo de este periodo, de repente se diluyen o se utilizan por la oposición para poder justamente hacer una carrera política y poder de repente la aspiración que tiene la oposición es sacar al frente amplio del gobierno. Usted ha hecho algunas declaraciones últimamente donde habla que la oposición se esfuerza para mostrar los fracasos del gobierno. ¿En materia de empleo eso se puede aplicar? Bueno, en materia de empleo es muy difícil, ¿no? Porque primero, cerrado hace pocas semanas el tercer trimestre, estamos ubicados nuevamente en las cifras más bajas de la historia. Entonces, gobiernos que tuvieron indicadores de desempleo de 14, 15, bueno, 20% en el 2002, ¿no? De desempleo, difícilmente elijan el tema del empleo o el desempleo como un tema de debate de la campaña. Evidentemente, lo harían en condiciones muy desventajosas, digamos. Lo cierto es que, por el contrario, dos de los proyectos más ambiciosos que el gobierno que el gobierno ha tenido en materia laboral han sido aprobados en este último semestre del 2014 y van a desplegarse plenamente, o casi plenamente, durante todo el año 2014. El primero es la Ley de Empleo Juvenil, una ley en la que tenemos, francamente, muchas expectativas, muchas esperanzas, porque Uruguay, si bien tiene un bajísimo nivel de desempleo, que después lo conversaremos, es uno de los desafíos que el país tiene, tiene una tasa de desempleo de los jóvenes que es casi el triple de la tasa de desempleo de la media de la sociedad. Y esto es un problema para lo cual hemos diseñado una herramienta que hace pocas semanas fue elogiada por la propia Organización Internacional del Trabajo como una ley novedosa, en la medida que genera cuatro programas con financiamiento del Fondo de Reconversión Laboral, o sea, no genera ningún adicional en materia de financiamiento, sino que se obtienen fondos del Fondo de Reconversión Laboral, que ya están ahí, y van a haber cuatro programas dirigidos a primera experiencia laboral, primera experiencia laboral de egresados, programas de trabajo protegido para jóvenes en situaciones de contexto socioeconómico crítico, y por último, una serie de apuestas a subsidiar a aquellas empresas que promuevan mantener la relación entre trabajo y educación. Esto nos parece que es uno de los centros del punto de vista del contenido ideológico del proyecto más importante, porque efectivamente, bueno, hoy en este mundo hay que estudiar toda la vida y tenemos que generar una sinergia entre las posibilidades de los jóvenes de ingresar al mercado de trabajo sin que esto signifique desvincularse de la educación. Exacto. Y para eso, el programa prevé subsidiar las empresas que ofrezcan cargas horarias menores que las ocho horas, por ejemplo, subsidiar parte de ese salario, y subsidiar los incrementos a los que ya están establecidos por ley de días por licencias, por exámenes y demás, licencias por estudio en general. Entonces, el proyecto combina políticas para distintos sectores, jóvenes de sectores medios que hacen su primera experiencia de trabajo, egresados del sistema educativo que no han logrado trabajar durante ese período, jóvenes de contexto crítico con trabajo protegido y el último es el que tiene que ver con el subsidio a las empresas que promuevan el vínculo de educación y trabajo como elemento central. Y el otro gran proyecto que va a desarrollarse durante 2014 tiene que ver con las mujeres, ¿no? Y tiene que ver básicamente con la extensión en forma significativa del régimen de licencia por maternidad y el incremento gradual en los próximos tres años de un mes de licencia de medio horario de carácter parental. Y esto es una cuestión muy importante porque tiene que ver con una nueva mirada acerca de las responsabilidades en materia de cuidado de los hijos, o mejor dicho, de la corresponsabilidad entre padres y hijos. Uruguay estaba, yo diría, retrasado en materia de licencias por maternidad. Hoy, con la aprobación de este proyecto de ley, quedamos a la cabeza de toda la región y seguramente muy bien ranqueados a nivel internacional. Ministro, se han anunciado, algunos ya se están desarrollando, planes de empleo justamente para sectores como el empleo juvenil, las mujeres, las personas mayores de edad. ¿Qué ha permitido poder desarrollar esos planes de trabajo, de empleo? ¿Uno puede suponer que es esta tasa tan baja de desempleo que hay? ¿Ese fue, de repente, el trampolín para poder ocuparse de esto? A ver, efectivamente, tener una tasa de desempleo baja es un elemento que ayuda a pensar o a focalizar políticas en los sectores con más dificultades. Pero lo cierto es que yo diría que Uruguay tiene un gran desafío en esta materia, en materia de recursos humanos porque en la actual situación de desempleo en el país extremadamente baja plantea un desafío muy importante a las empresas. Hoy, buena parte de lo que se ha negociado o se viene negociando en la actual ronda de consejos de salarios está muy asociado a la demanda de recursos humanos insatisfecha que tienen las empresas tanto de mano de obra calificada como de mano de obra no calificada. Uruguay, y yo creo que este ejemplo que nosotros hemos tratado de poner muchas veces tiene que ser, de alguna manera, integrado, internalizado, digamos, en nuestra mirada. Es muy claro si uno explica que se necesita un puerto para extraer la producción del país. Nadie lo va a dudar, es una necesidad de infraestructura que nadie discute. Nadie discute que necesitamos incrementar la oferta energética para bajar los costos y mejorar la competitividad de las empresas. Pero cuando hablamos de recursos humanos existe todavía una mirada yo diría muy asociada a lo cultural que nos hace pensar en que los recursos humanos son ilimitados, digamos, y que de alguna manera el tema se resuelve. Pero la realidad, y esto lo muestra claramente en la encuesta que hicimos el año pasado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, indica que las empresas no logran completar su plantilla laboral ni en los trabajadores calificados ni en los no calificados y en muchos casos lo que hacen es contratar trabajadores con menos calificación de la que requieren y los califican ellas mismas. Entonces, en un país que tiene por delante proyectos muy importantes, ¿no? más allá de la opinión que se tenga pero hoy estamos frente a las puertas de la instalación de la reglasificadora está en discusión ya está aprobado el proyecto de minería de Gran Porte y eso va a estar sobre la mesa está puesto sobre la mesa el propio presidente lo ha dicho la posibilidad de una tercera planta de producción de celulosa estos tres, cuatro emprendimientos grandes sumados a lo que crecer al 3, 4% nos va a llevar en los próximos años nuestra opinión es que Uruguay se enfrenta a una situación de verdadero cuello de botella en materia de recursos humanos y esto tiene que ser internalizado para lograr generar políticas consensuadas a nivel político y social que nos permitan encarar un tema muy delicado los uruguayos estábamos acostumbrados a que los uruguayos se iban del Uruguay hoy los uruguayos vuelven al Uruguay y vienen al Uruguay otros ¿verdad? fundamentalmente de países de la región no de países vecinos porque tanto Brasil como Argentina tienen problemas similares a Uruguay pero sí de países como Perú como Bolivia como Paraguay y esto también tiene naturalmente un impacto cultural que veremos como vamos procesando ahora bien los uruguayos y también los extranjeros que vienen a nuestro país evidentemente que encuentran trabajo pero hay un tema hay un capítulo que ha sido cuestionado que es la calidad del trabajo ¿qué evaluación hace de este periodo en cuanto a haber mejorado justamente la calidad del empleo? bueno yo creo que nosotros hemos tomado una serie de acciones durante todo este periodo dirigidas a mejorar la calidad del empleo la primera y más importante es la negociación colectiva la negociación colectiva no solo ha permitido mejorar los salarios de los trabajadores en un entorno de un 40% real si tomamos un inicio el periodo 2005 digamos sino también ha permitido un creciente y persistente crecimiento del trabajo formal el trabajo formal en Uruguay no solo implica el aporte de la seguridad social para jubilarse en el futuro el trabajo formal implica cobertura de salud para el trabajador y su familia asignaciones familiares seguro de desempleo seguro de accidentes de trabajo seguro de enfermedad o sea la cobertura de seguridad social es tan integral que en realidad el cambio entre el trabajador informal y formal es casi el pasaje de la pobreza a salir de la pobreza ¿verdad? si uno mira las gráficas de evolución de la formalidad en Uruguay bueno primero somos lejos del país de América Latina con mayor nivel de formalidad absolutamente lejos ¿no? del resto y segundo hemos tenido un persistente proceso de formalización de la economía que ha hecho que inclusive la relación activo-pasivo a nivel de la seguridad social haya mejorado ¿verdad? a pesar de que Uruguay es un país que tiende a envejecerse ¿ha mejorado por qué? y bueno porque hay 600.000 puestos de trabajo que se han formalizado en el país y se han creado 300.000 en estos años quiere decir que hay 300.000 que eran informales y que hoy son informales el combate a la informalidad que creo que es un combate tripartito digamos porque es el interés de los trabajadores de los empresarios y del gobierno es sin duda un combate asociado a la mejora de la calidad del empleo y asociado al combate a la pobreza porque un trabajador formal vuelvo a repetirle implica su ingreso a la formalidad implica su salida de la situación de pobreza Ministro está el tema del consejo de salarios que está en pleno desarrollo está la conflictividad que también es un tema que roza muy de cerca su cartera ya que tienen que intervenir en varios conflictos le propongo hacer una pequeña pausa ya seguimos después de la misma hablando con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta en el mundo portuario muchos hablan de inversiones a nosotros solo nos importan los hechos por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice está en lo que se hace Catunasi Terminal TCP construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030 Terminaltsp.com.uy Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay crece el comercio exterior crece el país En Antel pensamos en vos Por eso con Ticantel comprar tus entradas es mucho más fácil Podés hacerlo desde tu casa ingresando a ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular siempre con el respaldo de Antel Retirá tu entrada en los locales habilitados y disfrutá del espectáculo Informate más en antel.com.uy Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5 Ruta 8 Ruta 101 y 102 Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos Así potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos Hacemos Canelones con toda la fuerza Comuna Canaria Seguimos con la presencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta El 29 de octubre se realizó un paro general parcial convocado por el PIT-CNT fundamentalmente en reclamo por la lentitud en cuanto a resolución de los consejos de salarios Allí el orador en un acto realizado en las puertas de la Asociación Rural del Uruguay fue el integrante del Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Marcelo Abdala Esto decía el dirigente sindical Los asalariados rurales nuestros hermanos 7.900 pesos de salario mínimo será que nos podemos pasar como plantea nuestra UNATRA a un salario mínimo de 14.000 pesos será compañera y compañero que mientras los trabajadores de la industria tenemos nuestras botas de seguridad aseguradas nuestro uniforme las herramientas será que justo que estos señores dueños del país le hagan pagar a los trabajadores su ropa de trabajo el apelo la montura del caballo el lazo que sale 16.000 pesos será que nos conjunta las reivindicaciones de los trabajadores todo el apoyo de la Central para la negociación de los asalariados rurales pero además el compromiso sin paternalismo el compromiso nuestro de todo gremio de llegar a lo largo y a lo ancho del país para resolver el tema de fondo que resuelve todos los temas esto es un mayor nivel de unidad de conciencia y de organización de los trabajadores del campo nuestros hermanos abandonados postergados del proletariado rural bueno y allí Marcelo Abdala integrante del Secretario Ejecutivo del PINCNT hacía especial hincapié en el trabajador rural uno de los sectores más duro y donde de repente las posiciones están más alejadas ministro si yo diría que ha sido un sector primero nosotros hemos definido este año como prioridad del trabajo rural en todos sus términos hemos creado una comisión con personas de larga trayectoria en esta materia y hemos venido no solo trabajando en temas puntuales sino trabajando en temas de modificación de la legislación en materia del trabajador rural ustedes saben que hasta hace unos meses atrás a través de un decreto como modificamos esto se establecía un mecanismo por el cual cuando un trabajador rural le ha despedido y vivía en el predio rural podía ser se lo acompañaba por la intervención de la fuerza policial hasta el lugar cercano donde hubiera transporte allí se le pagaba el salario y se terminaba esto que era una cuestión impuesta durante la dictadura fue derogada y hoy hay que hacer un trámite de desalojo del trabajador rural como un ocupante precario del predio porque era inaceptable esa situación que existía sobre todo cuando había familias involucradas yo creo que hay en este sector primero no hay experiencia de negociación colectiva y cuando digo esto vale para los dos lados porque en realidad tampoco los trabajadores recién están iniciando un proceso de sindicalización que va adquiriendo fuerza nosotros siempre hemos dicho que somos partidarios de tener organizaciones sindicales fuertes y organizaciones empresariales fuertes porque eso es lo que permite un diálogo y la representatividad suficiente para negociar pero los trabajadores rurales objetivamente tienen un retraso en materia de sindicalización que se expresaba a través de ese reclamo de organizarse que hacía el propio coordinador del PICMT lo cierto es que también es verdad decir hay que reconocer que lo que hoy figura en los laudos de los trabajadores rurales está bastante distante de lo que efectivamente se paga en el medio rural y esto está muy ligado a lo que conversábamos previamente hoy obtener un trabajador rural capacitado para la cosecha del citrus del arándano de la manzana del durazno es efectivamente una tarea difícil de lograr porque muchos trabajadores rurales han sido absorbidos por otras actividades yo diría fundamentalmente por la construcción a partir del ofrecimiento de salarios mayores y de hecho tenemos hoy una presencia muy importante de trabajadores a los cuales hemos dado curso de formación el ZUNCA lo hace permanentemente porque son efectivamente trabajadores rurales incorporados a la construcción entonces si no logramos una mejora sustancial en los salarios de los trabajadores rurales el principal problema lo van a tener los empresarios del medio rural porque las posibilidades de obtener trabajadores en función de la demanda del sector van a ser difíciles por tanto yo creo que vamos a ir avanzando en acercar los laudos a la realidad porque la realidad está muy lejos de los laudos si uno analiza en profundidad si bien hay mucho destajo en el trabajo rural o hay mucho trabajo a productividad en el sentido de se paga mucho por cajón se paga está muy asociado de lo que se produce lo cierto es que los salarios que efectivamente los trabajadores cobran no son los que figuran en los laudos y si uno mira se da cuenta claramente en el Uruguay de hoy que por 8 o 9 mil pesos nadie va a trabajar al medio rural porque hay muchas oportunidades mejores en otras áreas de actividad no digo que no haya ninguno porque ya alguien se habla y dirá bueno no hay uno habrá pero claramente no es la mayoría Ministro y nos metemos de lleno en lo que es la negociación colectiva los consejos de salarios da la impresión que este 2013 estuvieron más trabados que en otras oportunidades eso se puede dar porque los empresarios observan que se desaceleró la economía o que los trabajadores están pidiendo más de la cuenta ¿cuál es su visión su óptica respecto a este tema? Bueno primero a ver hacer referencia a la conflictividad nosotros hemos tomado como referencia el indicador de la Universidad Católica sobre conflictividad y los años de mayor conflictividad en Uruguay fueron el más alto en 1995 seguido en 1997 y el año 2002 esos tres años tienen una característica en común no había negociación colectiva y los años de más baja calificación en los tres años de menor nivel de conflictividad son los años con negociación colectiva claramente el menor 2012 por ejemplo entonces lo que está claro es que la negociación colectiva es una herramienta que influye positivamente haciendo descender los niveles de conflictividad más allá de la sensación que quede en función de lo que se transmite a través de los medios que uno escucha etcétera los datos fríos que son ajenos al gobierno no son del gobierno son de la Universidad Católica de Uruguay indican lo contrario si justamente en el tema conflictividad parece como que tenemos que volver a utilizar un término que se manejó mucho en el tema seguridad la sensación térmica porque yo no hablo de sensación térmica que hablo de datos concretos claro las estadísticas marcan eso pero sin embargo uno observa y cada día cuando se levanta y va a trabajar observa conflictos en tal sector en tal otro educación transporte yo creo que los conflictos si usted lo analiza más en profundidad va a advertir que los principales conflictos que hemos tenido en este año por ejemplo han sido en el sector público y básicamente vinculado a que teníamos este año la última rendición de cuentas y por tanto la última oportunidad de algunos sectores de obtener beneficios claramente la salud pública la educación fueron las dos áreas centrales de conflicto si hubiéramos quitado esos dos sectores seguramente la constitución hubiera sido bajísima comparada con años donde teníamos ausencia de negociación colectiva lo segundo es que efectivamente estamos en un proceso yo diría donde hay cierto enlentecimiento del crecimiento económico si lo comparamos con el crecimiento que tuvimos en los mejores años 6, 7, 8% entonces hoy estamos en un 3,5-4 esto es el doble de la tasa histórica de crecimiento del país por tanto es alto pero es bajo en comparación con lo otro y me parece que esto ha llevado a los sectores empresariales a tener más cautela naturalmente a la hora de la negociación colectiva lo cual ha generado cierto nivel de enlentecimiento este enlentecimiento llegó hasta que el ministerio dijo vamos a poner una fecha de negociación cuando dijimos vamos a poner una fecha de negociación todo el mundo empezó a negociar y hoy tenemos yo diría que estamos en un plazo breve finalizando esta ronda de negociación y esperamos que se cumpla yo diría que tenemos bastante certeza de que se cumpla que vamos a alcanzar los mismos niveles de acuerdos tripartitos que tuvimos en las rondas anteriores cuando se vaticinó desde algunas cámaras empresariales que esta ronda iba a ser un absoluto fracaso yo creo que la demostración de que bueno ya tenemos un alto porcentaje de acuerdos tripartitos estamos trabajando sobre ellos algunos firmados o por firmarse otros con detalles pero la ronda no va a ir mucho más allá de algunas semanas y por tanto estamos culminando un proceso yo diría exitoso en un año que siempre tiene alguna connotación adicional porque es un año preelectoral claro sin lugar a dudas sin duda que eso importa y era como habíamos empezado esta charla previo a un año electoral siempre las consecuencias y los coletazos pueden estar allí el gobierno ha manifestado su preocupación por el tema del índice de precios a consumo del IPC la inflación le preocupa también al Ministerio de Trabajo obviamente claro que sí en buena medida los mecanismos de indexación del salario han estado sobre la mesa en toda la negociación yo diría casi todos los grupos han acordado acuerdos de ajuste por inflación anuales eso es una contribución también a no generar la escalada digamos inflacionaria claramente hemos coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas en este sentido yo ayer veía algunas crónicas de prensa donde se hablaba del traslado a precios de los incrementos salariales y del peso de los incrementos salariales en relación a los costos totales y está claro que en la gran mayoría de los sectores el salario no es el costo principal sin embargo hay una tendencia al remarque inmediato yo creo que ahí también obviamente van a operar las orlas del mercado pero hoy más allá de la negociación y demás para mí por lo menos es importante dejar claro que hay un efecto mercado que opera en sentido inverso al que ha operado históricamente en los últimos 40 años en el Uruguay mientras el efecto mercado con 15% de desempleo operaba con los salarios a la baja hoy con 6 y poco de desempleo eso genera un efecto en sentido inverso y hay en los sectores de trabajadores calificados una muy fuerte disputa entre las empresas por los trabajadores no solo ofreciendo mejores salarios sino en muchos casos ofreciendo mejores condiciones de trabajo y esto es un elemento del cual debemos orgullizarnos los uruguayos porque en el marco de una crisis económica internacional como la que vive el mundo con 26% de desempleo en España por ejemplo yo creo que debería ser una alegría para todos tener el mercado de trabajo uruguaytiano usted cree que en este final de año no se llega a los dos dígitos en cuanto a inflación no, no yo creo que no se llega es más ya comenzó a desacelerarse mi impresión es que se va a mantener en un proceso de lentecimiento no quiero decir un número porque no lo sé pero creo que no vamos a llegar claramente a los dos dígitos me parece que no hay efectivamente condiciones y se van a adoptar además si eso fuera las medidas correspondientes usted lo dijo al pasar ministro hubo un estudio hecho por economistas de la universidad de Montevideo que hablaba de que 6 de cada 10 empresas aumenta los precios tras los ajustes salariales eso le consta bueno estamos trabajando un poco en eso porque nos parece bueno que se transparente esa situación y ver si efectivamente el incremento que se produce a partir de los aumentos salariales está relacionado al aumento salarial o no y si es proporcional o no a la incidencia de los salarios en los costos si usted mira hay sectores de actividad donde ha habido una notoria reducción del personal ejemplo ha habido el tema de los supermercados ha sido uno de los temas centrales de esta negociación si uno mira el funcionamiento todos lo hacemos todos hacemos compras digamos hay una cantidad de personal que ha sido sustituido en los supermercados por empleados de las firmas proveedoras porque ya los carritos no se acomodan porque se embolsa la cajera y porque el personal principal es el cliente que va y se autoabastece de los productos esto en parte obedece a que los salarios el sector no lo hacen competitivo en el mercado de trabajo esta mejora que va a haber culminado el convenio colectivo acordado seguramente le dé más estabilidad y menor rotación al personal de los supermercados por eso la mayor parte de las empresas vinculadas al sector supermercadista eran favorables a un incremento importante del salario en ese sector porque de otra manera la calidad de los servicios que ofrecen notoriamente desciende Ministro nos quedan muy poquitos minutos hay un tema que prácticamente no se habla que es el tema de la seguridad en el trabajo y de lo cual se ha hecho mucho fundamentalmente en la industria de la construcción allí es donde más se ha desarrollado ese tema y cuando surgen algunos problemas es lo que tiene de repente más resonancia ¿está conforme con lo hecho en este periodo en materia de seguridad laboral? Bueno yo creo que en este tema uno conforme no puede decir que está nunca digamos porque hay siempre mucho por hacer pero lo cierto que desde el 2010 en adelante hemos trabajado en la instalación de comisiones tripartitas en materia de seguridad y salud tratando de modificar los diferentes decretos que establecen normativas en esa materia pero haciéndolo conjuntamente con trabajadores y empresarios pasamos de dos o tres comisiones tripartitas a casi 18 y estas 18 van acompañadas de la capacitación de los trabajadores delegados en materia de seguridad en las distintas empresas no solo en la construcción hace pocas semanas lo hicimos en la industria química en otros sectores donde evidentemente hay que poner un ojo cada vez más fino en los temas vinculados a seguridad y salud si uno mira los datos del Banco Central del Banco de Seguros del Estado estamos en niveles estabilizados con un mercado de trabajo que ha crecido mucho quiere decir que proporcionalmente se puede decir que tenemos una accidentabilidad que está controlada o en descenso pero falta mucho en materia de capacitación de los trabajadores nosotros hemos fortalecido mucho nuestra inspección general del trabajo nuestra inspección inspecciona todas las denuncias incluidas las anónimas no solo en materia de cumplimiento de los laudos etcétera sino fundamentalmente en materia de condiciones ambientales de trabajo ministro este tema queda en el debe porque hay mucho más para hablar deja la cartera en breve estamos viendo estamos viendo lo vamos a conversar no está definido todavía lo vamos a conversar con el presidente cuando llegue el momento después del verano quizás sí probablemente ministro de trabajo y seguridad social Eduardo Brenta muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Somos Uruguay TV con muchísimo gusto gracias a todos vamos a hacer una breve pausa luego vamos a hablar de vinos y tenemos como invitado al presidente del INAVI en el mundo portuario muchos hablan de inversiones a nosotros solo nos importan los hechos por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice está en lo que se hace Catunasi Terminal TCP construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030 terminaltsp.com.uy Asociación de despachantes de aduana del Uruguay Crece el comercio exterior Crece el país En Antel pensamos en vos Por eso con Ticantel comprar tus entradas es mucho más fácil Podés hacerlo desde tu casa ingresando a ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular siempre con el respaldo de Antel Retirá tu entrada en los locales habilitados y disfrutá del espectáculo Informate más en antel.com.uy Para llevar a lo más alto el desarrollo de canelones promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de rutas 5 ruta 8 rutas 101 y 102 Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos Así potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos Hacemos Canelones con toda la fuerza Comuna Canaria Seguimos adelante en Somos Uruguay TV y no vamos a ocupar de los vinos uruguayos Nuestro país exportó 20 millones de litros de vino en el 2012 y este año va muy bien encaminado Pero para hablar de estos temas recibimos con muchísimo gusto al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura José Mariales Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación Muchas gracias por invitar Muchas gracias ¿Cuánto hace que está el frente del INAVI? Va a ser dos años y medio el 4 de diciembre Y las cifras lo han acompañado por lo menos se está pasando por un muy buen momento Con respecto a las exportaciones sí vamos en un buen momento estamos exportando en este año y medio del 2012 ahora unos 35 millones de litros 20 corresponden al año 2012 y en lo que va del año llevamos exportado unos 15 millones La meta de este año eran 20 son 20 de hecho hay varias acciones que estamos tomando como por ejemplo estar participando en distintos en distintos lugares ahora estamos yendo a la feria de Amsterdam dentro de 10 días 15 días donde llevamos una delegación de privados y acompañamos a esa a esa misión lo acompaño yo particularmente con el hecho de ver si podemos destrabar algunas de las cosas que hoy se están dando en el mundo porque justamente este proyecto de 20 millones tenemos que darle una inyección para poder cumplirlo antes de la safra próxima Les hace algunos años se escuchaba era habitual escuchar los vinos chilenos los vinos argentinos en especial los mendocinos también vinos de muy buena calidad de Europa hoy por hoy ya creo que el vino uruguayo ha logrado un nivel en el cual se toma en cuenta ¿cómo ha sido ese proceso de penetración del vino uruguayo en el mundo? Muchas gracias por la pregunta particularmente el gran desafío lo toma el sector privado en hacer una reconversión por los años 80 84 al 95 donde fue lo más fuerte donde Uruguay cambia su parque vitícola en transformándolo en un parque vitícola con variedades de alto nivel aerológico donde particularmente una de las cosas más importantes fue llevar adelante nuestra variedad insignia el TANAT y ese trabajo ese desarrollo llevó después el acompañamiento obviamente de INAVI para poder hacer el proyecto más país y no tan particular de algunas empresas ese desafío que bueno concretamente llevó todos estos años hace que Uruguay entre en este contexto internacional ya saliendo de ese lugar quieto donde Uruguay no participaba en los vinos a nivel internacional o participaba con muy poca cantidad ese desafío vuelvo a repetir nos llevó a que gran parte del sector hiciéramos ese esfuerzo de achicar asimetrías con estos países que nombraba de gran reconocimiento y lo primero era la viña y bueno eso fue lo que se cumplió hoy estamos planificando realizar algún esfuerzo mayor para poder aumentar nuestro volumen nuestra cantidad de botellas en las mesas del mundo entonces este es el gran desafío que nos toca ahora en esta otra gran parte de la reconversión que hoy planteamos que es más que nada es la reconversión a nivel comercial por allí algunos datos que llaman la atención y que de repente grafican más a la gente lo que significa el vino hay prácticamente 50 países donde hoy por hoy está presente el vino uruguayo y hay 100 empresas nacionales que están justamente mandando sus vinos al mundo exactamente el año pasado se llevó a 50 países y fueron 116 empresas las que participaron en este proyecto de todas maneras en esto tenemos que ser claro gran parte de estas empresas participaron en lo que era el proyecto a nivel vino granero donde países como Rusia como Estados Unidos y como China consumen de este producto en esta modalidad de granel de todas maneras no menos de 45 empresas participan en lo que son vinos envasados en distintas partes del mundo con distintos productos lo que si es importante destacar es en la cantidad de países que estamos y que vuelvo a repetir el gran esfuerzo hoy es poder llegar tal vez no tanto a la cantidad de países sino al volumen de botellas colonizando estos mercados ¿cuáles son nuestros principales clientes nuestros principales destinos? y nuestro principal destino hoy es Brasil con más o menos el 45% de las exportaciones de vino envasado luego está Estados Unidos con un empuje muy importante hoy día desarrollándose mercados la asociación de bolgas exportadoras junto con con el instituto participamos en una en un tour que se llama el tour del TANAT en Estados Unidos y fue realmente espectacular ese sería nuestro otro gran mercado y luego este desafíos como los de Inglaterra que siguen habiendo empresas y quiero destacar eso donde hace más de 20 años se están colocando nuestros vinos les leía un informe de Uruguay 21 que hablaba que en el 2012 se llegó por primera vez al mercado africano era impensable hace algunos años ¿no? Sí, realmente ese es un esfuerzo que han hecho los viticultores de este país con un proyecto propio lamentablemente por distintas circunstancias más que nada económicas a nivel mundial eso no se pudo sostener o estamos tratando de ver si podemos sostenerlo yo creo que Uruguay hoy lo que tiene es una grifa en la que Uruguay ha demostrado en este Uruguay natural que es donde hoy estamos tratando de llegar con la marca país y desarrollando nuestra marca país en los vinos sí, hay lugares que son insólitos o sea por suerte pudimos venderle vino a Chile por suerte podemos vender vino en Francia cuando uno lo pensaba hace muchos años esto no era pensable por decirlo de alguna manera bueno y para ir terminando y creo que es importante también repasar lo que es esta actividad ¿a cuánta mano de obra emplea la vitivinicultura? ¿cuántas bodegas hay hoy por hoy en nuestro país? en nuestro país hoy hay unas 215 bodegas en actividad son 1400 productores de uva y podemos decir que estamos entre las 25 y 35 mil personas en toda la cadena desde el área productiva hasta el área comercial no es menor tenemos un fuerte desarrollo gastronómico que va acompañado por los vinos hay un reconocimiento cada vez mayor en Uruguay hacia los vinos nacionales eso lo demuestran las cifras estamos con un incremento en los vinos nacionales en lo que es el uso habitual de este maravilloso producto que es el vino mirado desde el objetivo como alimento y con ese reconocimiento que el vino nacional hoy está compitiendo con los vinos importados ¿cuánto consumen hoy por hoy los uruguayos de vino? muy buena pregunta hoy estamos más o menos en los 25 litros per cápita es una cifra interesante Uruguay llegó a tener 33 litros per cápita todo fue cambiando en el mundo culturalmente y países que consumían posiblemente más que nosotros hoy están en 16 litros per cápita han perdido mucho pero se está revirtiendo un poco eso y le voy a hacer una pregunta que quizás su respuesta sea muy subjetiva ¿dónde están las mejores viñas en nuestro territorio? yo creo que Uruguay tiene esa particularidad es lo que nos beneficia ser chicos tenemos pocos lugares en el país donde no funcione bien la viticultura hoy por hoy quedan 3 departamentos donde no hay plantado viña o sea que hay 16 departamentos que se están plantando viña y le puedo decir que con respecto a eso el TANAT que es uno de nuestros mayores emblemas se está comportando bien en cualquiera de los terrenos hoy por hoy se está descubriendo un país vitivinícola nuevo zonas nuevas donde se tienen las mejores expectativas en algunos ya lo ha comprobado en otros estamos tratando de conquistarlo pero yo creo que los todo el país está apto para la vitivinicultura al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura José Mariales muchísimas gracias esperemos que se sigan conquistando mercados y que el vino uruguayo siga siendo un ejemplo y un símbolo de nuestro país en el mundo muchas gracias y brindamos porque eso sea así gracias muchas gracias vamos a hacer la última pausa luego nos vamos a ocupar de medidas adoptadas por el gobierno argentino que afectan notoriamente la actividad del puerto de Montevideo y todas las terminales portuarias de nuestro país volvemos en minutos nada más en el mundo portuario muchos hablan de invenciones a nosotros solo nos importan los hechos por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice está en lo que se hace Catunasi Terminal TCP construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030 Terminaltsp.com.uy asociación de despachantes de aduana del Uruguay crece el comercio exterior crece el país en Antel pensamos en vos por eso con Ticantel comprar tus entradas es mucho más fácil podés hacerlo desde tu casa ingresando a Ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular siempre con el respaldo de Antel retirá tu entrada en los locales habilitados y disfrutá del espectáculo informate más en Antel.com.uy Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5 Ruta 8 Ruta 101 y 102 son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos así potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos hacemos Canelones con toda la fuerza Comuna Canaria Último tramo de Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y también para el exterior vamos a ocuparnos de un tema que evidentemente tiene preocupado no solamente a las autoridades del país sino también a los operadores a los exportadores esta preocupación es por una disposición de la subsecretaría de puertos y vías navegables de la República Argentina que expresó que dentro del ámbito geográfico de los países del marco sur las cargas de exportación originadas en puertos argentinos únicamente podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puestos de los estados parte del marco sur que mantengan acuerdos vigentes con el transporte marítimo de cargas de Argentina esta decisión afecta directamente a Uruguay que no tiene este tipo de acuerdo con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández el presidente de la unión de exportadores Álvaro Queijo se refirió a las consecuencias que están generando en nuestro país las trabas aplicadas por el gobierno del vecino país como las demoras de las licencias pero sobre todo esta medida que evidentemente afecta directamente al puerto de Montevideo Por suerte hemos podido mantener el volumen los precios también han estado ahí por lo tanto vamos a cerrar el año seguramente con un pequeño aumento esperemos pero del orden del 4 o 5% y teniendo en cuenta que sobre todo básicamente por los primarios llamémosles cereales carne y ese tipo de productos los agro los que vienen del agro y una pequeña caída en los que tienen un poco más de valor agregado industria manufacturera y esos sectores pero en general si bien faltan dos meses esperamos estar un poco arriba de lo que estuvimos en dólares el año pasado En cuanto a la situación con Argentina ¿cómo está planteado el escenario actualmente? Bueno más que complicado tenemos por un lado un tema de las declaraciones juradas anticipadas que maneja Argentina que se han enlentecido para Uruguay o sea Uruguay esas declaraciones juradas a los productos de origen uruguayos demoran más que de otros orígenes por lo tanto nuestras exportaciones directas a la Argentina se ven trancadas por esta situación después tenemos el tema este del puerto de Montevideo que nos quita mucho tráfico en el puerto de Montevideo lo que genera que el sector de la logística que estaba vinculado y el sector de servicios que estaba vinculado a la exportación pierda ese volumen que venía de Argentina para reembarcarse acá y colateralmente lo que puede hacer es que la exportación uruguaya se vea también afectada porque van a haber capaz que menos frecuencias de barcos en Uruguay y a su vez los barcos van a salir más llamémosle menos cargados y eso puede hacer incluso que se aumenten los costos de flete por lo tanto nos termina también pegando que capaz que la exportación se vea afectada en cuanto a costos En lo que tiene que ver con sectores ¿qué sectores podemos plantear como que tienen una situación un poco más complicada que otros en estos días? Y bueno con la Argentina los sectores que estamos hablando básicamente son gráficos el sector textil plásticos en general cuando hablamos de exportación en general lo que se vio más afectado son los productos que tienen más valor agregado o sea todos sabemos que Uruguay perdió competitividad se ha encarecido y en todos los sectores de más valor agregado han sufrido eso y por eso son cuando uno mira las gráficas los que han caído un poco en las exportaciones Teníamos la especial preocupación de los exportadores uruguayos por esta medida aplicada por parte del gobierno argentino que lo que hace es impedir el transbordo de las exportaciones en el puerto de Montevideo y en todas las terminales portuarias del país también la Cámara de Exportadores Argentina pidió que quede sin efecto inmediatamente esta medida dispuesta por el gobierno del vecino país este tema no es nuevo desde hace varios años se viene negociando un posible acuerdo por lo que la polémica medida no era aplicada justamente por esta negociación que estaba en curso entre los gobiernos de Argentina y de Uruguay esto hasta hace pocas semanas donde esta medida se empezó a aplicar Somos Uruguay habló con el ex ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi quien estuvo muy metido en este tema durante muchos años bueno es una medida grave para los intereses del país del Uruguay y como bien se planteaba para los intereses del Mercosur en general y de la propia Argentina habida cuenta que los sectores exportadores interesados en colocar productos de Argentina en el mundo y de recibir para Argentina productos también utilizaban el puerto de Montevideo por agilidad por conveniencia y no simplemente por un problema de hacerle daño al sistema portuario argentino ahora no es un asunto novedoso si acaso la novedad es la resolución que se hizo pública en estos últimos días pero no el contenido de esa resolución que ha sido un permanente en las intrusiones que desde las autoridades argentinas se han dado a los operadores argentinos en esta materia desde hace mucho tiempo desde el periodo anterior y mucho antes no hay que olvidarse que estos temas están en discusión al punto tal que recién en el último periodo de gobierno del general Perón en Argentina se logró el tratado de Río de la Plata hasta entonces no había ni siquiera reconocimiento del derecho de costas del Uruguay y si bien eso significó un avance indudable y permitió a partir de ahí establecer determinadas reglas de juego y profundizar en una estrategia que distingue al Uruguay y particularmente a Montevideo como el puerto de la región sin embargo permanentemente ha existido una disputa una competencia una búsqueda de limitar las posibilidades del puerto de Montevideo y favorecer al sistema portuario argentino que por otra parte se sigue desarrollando porque tenemos nuevos puertos en el bajo Paraná y porque tenemos una terminal nueva en la zona de la plata y demás ahora que sucede que el Uruguay el puerto de Montevideo para el Uruguay es un motor como siempre hemos dicho de la economía y por lo tanto la sensibilidad para nuestro país de un tema de este exige una permanente atención yo estoy convencido que la medida tomada tiene efectos decía graves dificultes va a generar perjuicios al Uruguay pero creo sin embargo que la potencialidad del sistema portuario nacional y particularmente del puerto de Montevideo y el estilo en que se ha ido evolucionando la operativa en este puerto va a achicar va a permitir que no sea tan grave que no sea decisivo los efectos de esta medida Usted como conocedor de esta actividad ¿cuáles serían los sectores de mayor impacto? Bueno yo creo que tiene un impacto que es general que es la reducción y la limitación de ese rol de puerto hub de puerto distribuidor de centro logístico regional que es la función que le permite al Uruguay un desarrollo y un resultado económico pero hay algunos sectores que están directamente vinculados a la operación incluso a la operación con determinados sectores tanto del sector exportador como de los sectores navieros y dentro de esos es donde están los que pueden tener un mayor perjuicio inmediato son elementos que en general la medida es grave y negativa para los intereses del Uruguay y negativa para un proceso de integración regional que se proclama en las palabras pero que después no se construyen los hechos pero nosotros tenemos que también procurar tomar iniciativas que ayuden a atenuar esos efectos ¿Entiende que hay margen político para negociar una salida? Ha sido tan difícil el relacionamiento en estos últimos años entre Uruguay y Argentina que es un tema muy delicado y que bueno está en manos del Poder Ejecutivo del Presidente de la República directamente y de la Cancillería hemos visto las dificultades que ellos mismos han tenido hasta en su participación personal nadie ha olvidado lo que ha sido la actitud generosa y abierta del Presidente de la República en su primer relacionamiento con Argentina como primer mandatario y nadie ignora también que los resultados que se han cosechado en todo este periodo por cierto no han sido los esperados ahora como él dice qué otro camino tenemos que no es el de la paciencia el de la negociación y yo agrego el de la inteligencia y la eficiencia que es también elementos que han estado presentes en la actividad portuaria nacional y que nos permite siempre ser un canal de preferencia incluso para los propios exportadores argentinos yo creo que sí muchas gracias a la suerte este tema sin lugar a dudas va a dar mucho que hablar pero ahora vamos a cerrar esta séptima edición de Somos Uruguay TV con una invitación muy especial para el martes en el Yeraton Motivide Hotel allí va a disertar en el ciclo de desayunos útiles organizados por Somos Uruguay desde hace ya unos cuantos años el vicepresidente de la República Daniel Bastori y el jueves en la cena línea de encuentro que se organiza en el Hotel Cottage va a estar allí el presidente del directorio de OCE Milton Machado la última invitación que les voy a hacer es para que dentro de una semana nos reencontremos aquí en la pantalla de BTV muchas gracias y hasta dentro de 7 días de BTV Gracias por ver el video Gracias por ver el video